Yo Solo me queda un vaso que fregar Pero bueno, da igual Esto lo improvisé y a tema ahora lo pasé Haciendo tareas de hogar Nunca voy a parar Y mando sin parar Claro que sí Harto estoy De cosas que viví Y contento Porque también las sentí Sabes que te digo que tanto he aprendido Que no he parado hermano Aunque veas que no hago Ni una historia al Instagram Pa' contar Que el videoclip de cocineros locos casi está Siguiendo labores de hogar No me van a parar aguantando sin parar Claro que no Le debo al del bus Corriendo no llego Me pego Siempre me la pego Una hoja de reclamaciones Le pondría al otro Y el que no merece es el abuelo 17 centimos Pa' perrimo Veo el puntal al pasar Me cago en la puta Que mierda Con mis hermanos Ah no Que me la dan Y me hacen feos Yo era ateo Pero ahora creo Creo que la pareja Es lo que más tengo presente Y alguna gente No puedo cumplir con todo el mundo Y no se ofendan Pero trabajo y no tengo Vio en mi cuenta cero Y no quiero Sigo siendo doctor Alquimista y cocinero Pero Tengo una crisis existencial Y de identidad Daría la vida Por no verte más Esta vida de inestabilidad Por eso quiero posiciones Prepararme Y voy a sacarme Ese puto carnet Cuando lo pague Y el mundo más no la pague Y la peña más no la pague Con el que paga patos Que no merece Que yo no le hago pagar Os mato hijos de puta Me las vais a pagar A poquinar Que soy pobrísimo Y no paro de invitar Porque los dineros No me van a parar Sintiendo que las cosas de hogar No van a parar Tirando sin parar Claro que qué Las haré Porque seguro Tiempo sacaré Aunque no pueda más Nadie me entenderá Me la sudará Cuando se vean en esas Empatizarán Mis rimas no pararán Tarán Me debo a mi gusto personal Vida de tranquilidad Yo cenfeo mi personaje Negreo Acabo no creyendo Y solo creyendo Sin identidad Quedaría la vida Por no verte más Haciendo tareas Togar sintiendo Que no van a parar Cosas de hogar Nunca voy a parar Siguiendo Labores de hogar Rimando sin parar Aguantando Tirando No me van a parar Claro que no Que sí Que qué Aunque no pueda más Y también daría la vida Por no verte más Joder Más No quiero verte más Vida la vida Por no verte más Quiero una vida De tranquilidad Me cago en la puta Que le debo al que puto busco No quiero más Que soy pobre Y me cago en todos mis muertos Aunque sea pobre Soy rico hermano Piense a lo que quieras Que me da igual Vive en esta mierda Nunca va a parar Que quede claro cabrón Nunca va a parar Nunca va a parar Pero tú no harás nadie hermano ¿Qué?